Una gran encomienda está a punto de ser retomada por esta generación ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Para la acción! ¡Ueeeeee! ¡Escucho mitos de México! ¡Sí, miren! ¡Miren Uruguay! ¡Perú, Bolivia! ¡Para Cuba! ¡Para Guay! ¡Para Costa Rica en España! ¡Para Costa Rica en España! ¡Para Cuba en el Salvador! ¡El Salvador! ¡En Honduras, en Puerto Rico! ¡Eo en Nueva de Puerto Rico! ¡Para Cuba! ¡Para Cuba en Puerto Dominicana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En la acción! ¡Muy bien! 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 ¡La rienda! la duda si les dejaremos pare pare así es la traga tu visión obviamente reina a tu abuela esto es muy bien se tiene trago, se tiene trago, se tiene trago, se tiene trago y es cristianismo ¡Eso es un momento! ha sido anunciada se parte de la resistencia y esto es la presión diaria con los niños no habrá quien nos traje con los niños no habrá quien nos traje la verdad no habrá quien nos traje a lo que quitaremos no habrá quien no habrá quien somos la iglesia somos la iglesia somos el pueblo de de nuestro pueblo de todos avergonzamos de lo que predicamos del evangelio de no estamos solos en esta batalla venimos en el nombre de Cristo único mediador entre Dios y los hombres nuestro salvador no habrá quien nos traje solo unido nos traje no habrá quien nos traje la verdad no lo amaremos no habrá quien nos traje no lo conquistaremos no habrá quien nos traje todo el mundo todo el mundo todo el mundo viviendo uno como él y su madre solo para que el mundo crea que el mundo se va esta es la operación de todos esta es la operación mundial oh 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 man redimido cristín de clario cristín de clario no habrá quien no habrá quien no habrá quien si hubiera lo que ocurre